Listo. Hola. Se nos acabó el tiempo en el otro videíto, pero aquí vamos a seguir conversando, así que no se vayan. Hola. A ver si se conecta. Sí, ya lo vamos a repetir. Vamos a esperar que se conecte acá. Ah, ¿qué ahora tiene? Ay, Martita, te mandé la invita. Chévere. Listo. Ok, como quedamos en la parte de las empresas, aquí me está diciendo alguien que si puedes repetir rápidamente cómo es el tema del cobro del banco si se hace a la cuenta. Creo que es algo de eso, de lo que estabas hablando. Espérame un segundito. Yo no te veo bien. ¿Tú me ves? Yo te veo perfecta. A ver, tú me ves. Ahora. ¿Qué sería lo que me pregunta la persona? Sobre las... ¿Cómo? Las compañías. Las compañías, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Qué dicen que te van a pagar por adelantado? Sí. Algunos profesionales de impuestos y sobre todo las compañías estas grandes, que hay muchísimas en toda la Unión, le ofrecen esto a sus contribuyentes. El IRS no es muy fanático de esas cosas, pero, digamos, no entran dentro de lo ilegal. No entran dentro de lo ilegal porque le hacen a la persona firmar un acuerdo de pago. Les hacen firmar un préstamo. ¿Qué es lo que pasa? El IRS le dice al contribuyente y a la Nación de que los reembolsos van a estar en el lapso de dos semanas, más o menos. Pero las compañías de impuestos como estas y algunos preparadores le dicen, mire, yo te doy tu reembolso hoy día mismo o te lo doy en dos días. Obviamente le dan 20 o 30 papeles a firmar y esos papeles lo que están haciendo es generar un préstamo con una institución bancaria, generalmente en California. La mayoría de esos bancos que hacen eso están en California. Hace una cuenta, un préstamo con ese banco de California, que estos preparadores ya saben que ese banco usualmente aprueba estos loans. La institución, sea General Block, sea Jackson Hughes o Liberty Tax, le entrega su dinero al contribuyente, el contribuyente se va feliz con su plata. Y cuando sale el loan desaprobado a los días, o cuando el dinero llega del IRS, el dinero ya es para el preparador. Porque ya el preparador le adelantó a la persona. Pero crearon una cuenta corriente, crearon un número del loan con una cuenta corriente, que aparece en la declaración de impuestos. Si usted, alguna persona tiene esa modalidad, usted vaya a ver su declaración de impuestos y usted va a ver una cuenta corriente que no es la suya. O sea, digamos, no es la que tiene usualmente. Es suya porque usted pidió un préstamo, pero no es la que usted maneja todos los días. Entonces, el estímulo este se ha ido a esas cuentas. Y como el estímulo, sobre todo el estímulo 2, apareció ya después de varios meses de la época de impuestos, estas cuentas ya estaban cerradas. Claro, se están devolviendo los pagos y ahora se tardan muchísimo más en recibir. Muchísimo más porque el IRS tiene que averiguar qué fue lo que pasó cuando hay un rechazo. Yo creo que tú acabas de despertar a varios que decían que qué pasaba que no recibían su plata. Porque hay mucha gente que... Yo no sabía esta información. Están enterando de cómo trabajan esas empresas. Y yo estoy segura que muchos no saben tampoco que trabajan así. No, y les dan un préstamo y claro, por eso cobran tarifas incluso mucho más que un preparador regular, porque les adelantan dinero, ¿entienden? Y generan este préstamo que tiene un número de... Es un préstamo regular. Si tú tenías que recibir 5 mil dólares, hacen un préstamo por 5 mil y algo, porque incluyen la tarifa del preparador, ¿no? Entonces, el banco aprueba, les reembolsa a ellos, ya ellos reembolsaron al cliente. Pero se quedó el número de cuenta corriente en la declaración de impuestos del contribuyente. Así que revisen y eso es lo que está pasando. El volumen de gente que ha hecho eso o que le está pasando es muchísimo. Tanto así que el IRS lo está publicando o instituciones grandes de ayuda a las comunidades y a las minorías están explicando qué es lo que está pasando en este momento, ¿ok? Entonces, con el Recovery Rebate Credit, que va a ser el mecanismo para recuperar el total de los estímulos, los dos, vamos a pedir, por ejemplo, el estímulo o los dos estímulos para un recién nacido, el estímulo para el adoptado del año 20, los dos estímulos. También vamos a las personas que recibieron su Social Security en el año 20. En el año 19 y en el año 18 probablemente tenían ITIN o hasta no presentaron declaración por no tenerlo. Entonces, no recibieron nada. Si recibieron su Social Security, incluso hasta el tiempo de abril 15 del año 21, son elegibles para recuperar los dos estímulos. No solamente lo de él, sino tal vez el cónyuge, lo de los niños, etc. O sea que si eso le pasó a personas que recibieron el Social Security en el año 20, pues, y hay dos o tres niños, estamos hablando de casi un dinero como de 8 mil dólares. Así que es una buena opción. También, como dijimos, las personas que por el ingreso alto en los años 19 y 18 no accedieron al total del estímulo, en esta oportunidad, si los ingresos bajaron, pues, tienen la oportunidad de recuperar. Obviamente, si el ingreso sigue igual o mayor, no vamos a poder recuperar mucho, ¿no? También, las personas que no estaban requeridas de presentar y no usaron las herramientas del IRS. Mucha gente, por alguna razón, no mucha, poca, pero no se han enterado. Por ejemplo, tengo personas que son americanos, tienen Social Security, presentaron tal vez una declaración de impuestos, pero están actualmente en otro país porque se mudaron para vivir o porque la pandemia los pilló afuera y no han podido volver y no se han sentido cómodos de utilizar las herramientas en línea que tiene el IRS. Entonces, no han podido tener el dinero, ¿no? O también, si usted es un papá o una mamá que está como dependiente en la declaración de sus hijos. De eso tenemos mucho en nuestra comunidad. Entonces, con esas circunstancias, no han favorecido que el papá o la mamá pudieran tener su estímulo. Ninguno de sus estímulos. Así que yo les recomiendo, y las personas que me han consultado con eso, nos sentamos a analizar el caso, porque no es el hecho de recibir los 1.200 y los 600, etcétera, etcétera, sino analizar cómo complica o cómo favorece al núcleo familiar. Porque a veces cuando los hijos hacen eso, que los papás están dentro de la declaración de los hijos, hay algunas otras ventajas de las que estamos tal vez siendo beneficiarios de muchas cosas que pueden haber a nivel estatal o federal, donde los padres están siendo beneficiados con algún tipo de ayuda del sistema y tal vez removerlos haría que perdieran esa ayuda. Así que pesen bien, analicen con un profesional todo el escenario de todos para que los padres no pierdan los beneficios que tal vez en cuantías podría ser mayor que el estímulo. O sea, que hay que pesar bien las cosas. El Recovery Credit también va a servir para aquellos prisioneros o encarcelados que no reclamaron ninguno de sus estímulos porque la ley inicial, mejor dicho, la ley de siempre decía que ellos no eran elegibles, pero en octubre cambió la ley y ellos sí son elegibles. Entonces ellos pueden reclamar en el Recovery Credit los dos estímulos. Pregunta alguien acá algo rapidito. Si mi esposo recibió el Social Security y tenemos un bebé, el bebé tiene que tener Social Security para recuperar el estímulo. Sí, ¿los bebés no salen del hospital sin Social Security? No, pero no nació aquí, no nació aquí. Por lo que entiendo, nació en otro país y cuando llegaron aquí ya le llegó el Social Security al papá, pero no le ha llegado el Social Security al bebé. Tiene que tener Social Security válido. También tiene que tener los impuestos hechos en el 2019, ¿correcto? No necesariamente. Porque con el Recovery Revate, tú no necesitas nada del pasado. Tú haces todo lo que tuvieras que hacer que no hiciste o que te favorezca en la declaración del año 20. Eso es la ventaja o la maravilla del Recovery Revate Credit. Porque todo lo de atrás quedó atrás. Perfecto. Pero las leyes y los beneficios están. Cuando lo vas a recuperar es en el año 20 con este crédito. ¿Ok? También, por ejemplo, las personas que se cambiaron o cambiaron su cuenta corriente en medio de un estímulo y del otro. Porque la gente recibió su estímulo tal vez con una dirección o con una cuenta corriente, pero nadie se imaginó que meses más tarde íbamos a tener otro reembolso, otro estímulo. Entonces no hicieron los cambios pertinentes. El IRS mandó a la dirección antigua. El IRS mandó a la cuenta incorrecta. Entonces se ha tenido un poquito de problemas en el segundo estímulo. ¿Ok? Así que eso hay que aclararlo. Y se puede resolver. Muchas personas me llamaron como en noviembre y le digo, mira, está tan difícil hablar con el IRS y explicar. Para que luego te lo manden en un cheque, etcétera, etcétera. Que va a tomar un mes y medio. O sea, espera que termine el año, viene la declaración de impuestos y allí lo recuperas todo. ¿Ok? O también las personas que se divorció o se separó en el año 2020, en el año 2020, y su estímulo lo recibió su ex. Entonces, si el estímulo lo recibió su ex porque estaba la declaración de él en el IRS, y usted que se separó y ahora va a presentar una declaración de impuestos, puede recuperar su parte. ¿Ok? Porque probablemente su ex recibió todo. Lo de él, lo de ella y lo de los niños. ¿Pero a él se lo van a restar? No se lo van a restar. ¡Qué horror, qué horror! No se lo van a restar. Toda la gente me dice, pero se lo van a quitar a él y me lo van a dar a mí. No, no se lo van a quitar, pero sí te van a dar a ti. Este Recovery y Rebate Credit tiene la intención de que todos los estadounidenses reciban lo que tenían que recibir. Pero no entra con la idea de penalizar algún error que haya habido. No van a devolver. ¿Ok? Ahorita, el año 2020, todo valía, todo era válido. Así que en los dibujos y todo eso, hay que estar un poquito... Mira, aquí hay una muchacha que ha hecho esta pregunta varias veces, pero no la hemos podido responder. Mira, tengo un hijo de 19 años como dependiente en mi declaración pasada, es decir, en el 2019. Y este año va a declarar solo, pero estaba como dependiente de mi seguro de salud. ¿Cómo afecta esto en su declaración de este año? Por eso yo les decía, tanto los papás siendo dependientes de los hijos, como los hijos siendo dependientes de los padres, y pretendemos cambiarlos. En el año 20, hay que reunirse en familia, y si es posible, con un profesional, para ver qué dólar por dólar nos conviene. Si el muchachito, si el hijo de 19 años, esa edad es un poquito más manejable, el problema es cuando son personas mayores. Nada, con el seguro médico, lo que se hace en una declaración es que se hace una portion, una separación por porcentajes. No se puede hacer todos los años para la persona, solamente se hace en el año donde sucede esta circunstancia, que ya el niño empezó a trabajar siendo el dependiente el año anterior. Acuérdense que el seguro médico se planea o se consigue en noviembre o diciembre del año anterior. Y la declaración de impuestos se hace terminado el año siguiente. O sea que, a veces hay año, dos, tres meses de separación entre una decisión y la otra. Entonces, se hace la declaración, se toma la forma 1095A, y se hace una porción para los padres y una porción para los muchachos. El muchacho va a presentar su declaración de impuestos con el ingresito que haya tenido en el año, se le va a poner su porción del seguro médico y va a recibir su recovery credit. Así que, sí se puede hacer. No hay problema con el seguro médico. Sobre todo porque es el seguro médico del año anterior. No es el seguro médico del año 21. Es el seguro médico del año que ya terminó. O sea que esa póliza ya le dio el servicio a la familia, digamos, ¿no? Ok. Vamos a entrar un poquito a lo que son los préstamos, los loans. Súper interesante eso. Yo quería llegar ahí. Ok. Luego de los 2.000 millones de dólares aprobados en marzo del 2020, en marzo, perdón, el 27 de marzo del 2020, el 27 de diciembre se aprueba la segunda parte que sería, bueno, hubieron otras cositas en el medio, pero el otro grande fue en diciembre el que acaba de pasar, donde dieron 900.000 millones y otro paquete financiero de 1.4 billones de ayuda para que los estadounidenses, ya sea individuos, familias, negocios, non-profits, etcétera, puedan hacerle frente a la pandemia que agudizaba un poquito en el sector económico de las familias, ¿no? Porque no se pudo combatir con la, con el tiempo planeado, digamos, pensaban que esta pandemia podía irse resolviendo, pero vemos que la cosa va para peor, ¿no? Bueno, no quiero decir que va para peor, no soy quien para decir eso, pero no hemos logrado aplacar lo que tenía que aplacar. Ok, vamos a hablar del Economic Injury Disaster Loan que para las iniciales sería el EIDL, también que los nombres hacen un poco más complicado el asunto, pero ese préstamo se inicia como préstamo y se mantiene como préstamo y lo da el Small Business Administration, vamos a hablar un poquito más de eso. En este año, en lo que va de enero a ahora, día 27, ese préstamo no se ha, no ha salido su segunda versión, lo que ha salido es una ampliación al advance de eso, vamos a hablar también, o sea que el, el préstamo del Small Business Administration tiene su segunda versión, pero solamente en una porción pequeña. Luego tenemos los préstamos PPP, ¿verdad? El Protection, el Payroll Protection Program, que eso la gente lo conoce mucho, que tiene su versión 1 y su versión 2, la que salió a finales de este año. Y vamos a ver un poquito de cada una de esas. O sea, la gente me pregunta, ¿el préstamo del Small Business hay su versión 2? No, el préstamo como tal del Small Business solo hay una versión que se dio a mitad de año y no más. Lo que ha sacado el Small Business es, vamos a hablar directamente del tema, acuérdense que cuando el Small Business presenta el programa de préstamos, él dice, estos préstamos son para las, para las compañías y para los contratados que han sido afectados por la pandemia y van a tener condiciones favorables. Se dieron hasta 2 millones por préstamo. eran unos préstamos que se podían pagar a 30 años, les daban un año de gracia donde no tenían que pagar nada y era a un interés del 3.75. Muchas de las personas independientes, contratadas independientes y muchísimos negocios accedieron a eso prácticamente con una aplicación, no había que comprobar nada, no había que presentar nada, era todo prácticamente llenar en línea 40 minutos y ya se terminaba eso. Cuando ustedes aplicaban a ese loan, no sé si recuerdan los que lo recibieron, que antes de que el loan o el préstamo sea aprobado, el Small Business les manda un dinero, 3.000, 4.000, 6.000, 8.000. Sí, 10.000, 1.000, dependiendo de... Era 10.000, la gente lo asoció con el número de empleados, ¿ok? Cuando usted ponía cuántos empleados tuvo 4, 4, le mandaban 4.000, tuvo 12, le mandaban 10, tuvo 8, 8.000, más o menos así se manejó esa parte del loan. Esa parte se llama el advance, ese advance no hay que pagarlo, el préstamo del Small Business Administration hay que pagarlo, hay un año de gracia, pero hay que pagarlo, son unas cuotas relativamente bajas, donde el dinero recibido ha dado un impulso muy bueno a las compañías que lo han recibido. Pero el advance que debió haber sido 10.000, el programa de CareSack dice el Small Business ¿por qué no entregaron los 10.000 a cada persona o a cada compañía? Entonces, ahora, en enero es que dicen tiene que entregar los 10.000, pero va a entregar los 10.000 ahora con cierta característica. Acuérdate que fue tan fácil aplicar, fue tan fácil acceder a los diferentes loans, a las diferentes ayudas, que la gente, las instituciones han abusado de una manera terrible y ha habido muchos fraudes. Y el dinero no ha llegado en su, en cierta porción a donde querían que llegara. Entonces, esta segunda parte, lo que viene de enero para acá, han puesto muchas reglas para recibir lo que, lo que va, lo que vayan a recibir. Entonces, el préstamo del Small Business no se va a repetir, es uno solamente. Pero esos 10.000, que era el Advance, sí tienen una fase 2. Esta es la fase 2. Son elegibles, vamos a ir, a ver, ok. son elegibles las personas, ahora hay, ahora hay muchas reglas, antes no había tantas reglas. La regla de los 300 empleados, bueno, esa sí estaba. Pero hay dos puntos importantes que no a todo el mundo le ha caído bien, pero yo creo que tiene una intención importante que es ayudar a quien lo merece ahora o lo necesita más ahora. Entonces, el primer requisito, primero, es que haya recibido aunque sea una parte del loan. Por ejemplo, si usted recibió 1.000, recibió 2.000, usted es elegible para que lo analicen si usted es elegible para darle los 9 restantes, los 8 restantes. Tiene que tener menos de 300 empleados, tiene que estar localizada en un área donde hayan familias de bajos ingresos. Ahora, ¿quién y cómo sabemos si mi negocio y si soy contratado independiente, si mi casa está en un área de menores recursos? Yo puedo decir sí, pero van a salir ciertas reglas. Nosotros, en mi oficina, ya hemos ideado la forma de encontrar este parámetro con la página de censo y otras páginas que ayudan para determinar en el área donde usted vive cuánto es el porcentaje de familias de menores ingresos. ¿No? Ya hemos trabajado con algunos clientes, por ejemplo, qué sé yo, en el área de Pembroke Fines, por ejemplo, en cierta área, porque depende de la dirección, no depende del CIPCO, depende de la dirección, en esa área solamente hay 6% de personas de menores ingresos. Entonces, no va a acceder para esto, porque tiene que ser por lo menos un tren, perdón, tiene que ser que esté dentro del 30% de pobreza, creo que es, para que sea elegible, ¿ok? Entonces, el mall business está parando todo, esa es la otra, que uno empieza a trabajar con ellos, a leer las leyes y luego sale el mall business y dice, no, no manden nada, no hagan nada, eso salió el día 20%, creo, no hagan nada, no envíen nada, nosotros nos vamos a comunicar con ustedes, nosotros tenemos su dirección, nosotros tenemos cuántos recibieron antes y nosotros le vamos a pedir la información para ver si califican por lo que le falta, si usted recibió 3 para ver si califica por los 7, lo primero que van a hacer es verificar si tiene menos de 300 empleados, la segunda es que si está en un área de menores ingresos ellos ya van a tener las reglas para eso y tiene que demostrar fehacientemente con documentos de estados financieros, con estados de cuenta que usted tuvo una reducción de ingresos del 30%, tampoco le ha pasado a todo el mundo eso y si le ha pasado a veces no lo saben porque no han hecho todavía el cierre del año 20, hay que comprar el año 20 con el año 19, si en algún momento en dos, en ocho semanas usted ha tenido una baja de ingresos, no de utilidad, de ingresos de menos del 30%, usted es elegible, entonces ¿qué está haciendo el Small Business Administration? Está achicando el área para llegar realmente a las personas que viven en los lugares menos privilegiados y que realmente han sufrido una merma de sus ingresos, ya no para todo el mundo como pasó en junio, la primera vez, un festival y una cosa terrible donde todo el mundo que necesitaba se benefició pero también se beneficiaron gente que no tenían que haberlo recibido, así que una vez más porque esta es la duda más que más el préstamo del Small Business se ha repetido, no, el préstamo no, no hay dos, uno, el que pasó y no más, pero el Advance, que son los 10 mil, sí, pero con condiciones más exigentes, menos de 300 empleados en un área de familias de menores ingresos y que demuestre que se redujo el ingreso en el 30%, ¿ok? Ahora vamos a pasar un poquito al PPP. El PPP que es el préstamo para protección de los cheques de pago de salario, ¿ok? Tiene sus dos versiones, la primera donde todo el mundo aplicó desde abril y se cerró como en agosto y la segunda faceta que es esta que empezó en diciembre de este año que crea una versión dos del préstamo uno y crea la versión dos del préstamo, o sea, estamos, parece un un trabalenguas, pero modifica el loan primero y hace que gente pueda aplicar a ese loan que se había vencido y nadie más podía acceder y crea un segundo para los que ya habían recibido y puedan recibir el segundo, ¿ok? A mí me parece esto muy generoso de parte del programa porque incluso los que recibimos anteriormente podemos recibir ahora con la finalidad ¿de qué? De mantener al personal trabajando, o sea, que no tengamos que desprendernos de ellos y que ellos vayan a su casa a colectar el empleo o no tener empleo, o sea, mantener a los empleados y seguir produciendo en los negocios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué. Ok. El, en esta oportunidad para los que no han aplicado nunca para el PPP se abre, se reabre la oportunidad de aplicar por primera vez. En esta oportunidad también tiene el mismo objetivo, retener a los empleados. Cualquier dinero que se reciba tiene que ser para emplearlo en un 60% en lo que son empleados, en nómina, en salarios, en payroll y el 40% en otros gastos diversos que ahora también se amplió y son fáciles de entender que la renta, que los seguros, que los servicios como la luz, el agua, etcétera, el 40% es aplicable para escoger, para poner cualquier otro gasto de la compañía. Nuevamente, al igual que en sus inicios, este PPP se tiene que utilizar en dos periodos a elegir o lo utilizas en las ocho semanas siguientes al día del desembolso o en el tramo de 24 semanas, como le sea más fácil, ¿ok? Tenemos que mantener los niveles de remuneración y la cantidad de empleados y tenemos que tener menos de 500 empleados. ok. Ese este el advance que ellos dan ¿eso es taxable? Ninguno. ¿Van a tener que pagar taxes por eso? Ninguno de lo que estoy hablando salvo el unemployment es taxable. ni el PPP ni el small business ni el advance ni el estímulo ni los todos los PPPs y los PPPs que podían venir. Ninguno es taxable. Ok. Hasta hace poquito, hasta enero ocho, una porción del PPP iba a ser taxable, prácticamente, pero también eso se eliminó. Así que cada día, a pesar de que nos estamos volviendo locos con tantas normas y tantas regulaciones, debo reconocer que todas van, digamos, creo yo, para mejor. Para mejor. Para ir a quien realmente lo necesita, para ampliar algunos márgenes, para que entre más gente dentro de la ayuda. Así que nos podemos volver locos, pero yo creo que las reglas se están yendo para mejor. Ok. Entonces, en la segunda... Ok. Habían unos... Perdón. Habían unas... Habían como los mismos del Stimulus Check, pero que estaban dando organizaciones no gubernamentales, como United Way, que estaban como ayudando a pagos de renta, estaban dando como unos grants, esos tampoco son taxables. Ninguno. Acuérdense que todas estas... Y yo no voy a hablar de esas instituciones, porque digamos son a menor escala, son a nivel condado, a nivel local, etcétera, etcétera. Estas instituciones han recibido los fondos del CARE Act. Ok. Ellos han recibido ese fondo y obviamente con las mismas normas, simplemente que lo tienen que emplear para los fondos que tienen que hacer. O sea, ellos vuelven a ser como intermediarios. Así como en el PPP, el banco es el intermediario, así son estas organizaciones usualmente gubernamentales, locales y non-profit para hacer llegar esa ayuda. correcto. este PPP también es porque la gente dice, no, yo no apliqué el PPP porque tienes que tener empleados. No, también el PPP es para los contratados o para los independientes, que trabajan por su cuenta y que en su declaración de impuestos llenan el formulario C. Entonces, con ese formulario C del año 19 o del año 20, que esa es otra modalidad de las nuevas normas, puedes escoger la del año pasado o la presente, la que sea mayor porque te va a favorecer más, tú puedes encontrar la línea 31 y con eso tú trabajas el PPP. Porque el PPP tiene la siguiente modalidad de cálculo. Tú tienes que encontrar los salarios completos del año, dividirlo entre 12 y multiplicarlo por 2.5. ¿Ok? Y lo mismo va a pasar con los subcontractos. Encontramos la línea 31, que la línea 31 es prácticamente el ingreso menos los egresos, lo que sería la utilidad neta de lo que hizo. Digamos que es una persona que hace Uber hizo 38 mil dólares de Uber, pero tiene gastos por 28, por decir algo. Entonces, le queda 10 mil dólares en la línea 31. Esos 10 mil dólares son los que sirven para el PPP. Si las personas se afanan en poner demasiados gastos, esa línea 31 va a ser muy pequeña. tal vez este año cambie un poquito la mentalidad y seamos más acertados en hacer una declaración más realista sin tanto gasto para que estas ayudas lo puedan lo puedan este puedan recibir esta ayuda monetaria, ¿no? Entonces, tanto la tanto el independiente como la compañía tienen que haber estado trabajando el 15 de febrero del año 20. Esa es la otra cosa que también la gente me llama y me dice quiero crear ya una compañía porque necesito que me den todos estos préstamos, estos loans y todas las ayudas. La compañía tiene que haber estado vigente para febrero 15 del año 20, o sea que es difícil. En los contratados es más fácil porque uno cuando empezó la actividad realmente no hay como una evidencia porque a veces el contratado incluso lo que le pagan sus clientes lo mete en la cuenta familiar, no tiene una cuenta separada para su actividad. El señor de Uber a veces lo pone todo en la cuenta familiar, entonces él puede haber empezado en cualquier momento, ¿no? Es más fácil para ellos. Para ser, en este caso, en la nueva ronda del PPP1 para los subcontratistas hay también un poquito más de requisitos. Algunos bancos, primero se puede escoger ahora cualquier banco, pueden ser los bancos las instituciones regulares que conocemos o los bancos en línea que están funcionando súper bien, sobre todo para contratados. ¿Qué les van a pedir? El Schedule C de su declaración de impuestos que como les digo puede ser la del 19 o la del 20 por eso que hay que ponerse las pilas tal vez para hacer la declaración del año 20 con escenarios favorables en su Schedule C les van a pedir la copia de su licencia a colores por delante y por detrás y también algunos piden los estados de cuenta de enero y febrero del año 20 y un cheque con la palabra void para hacer el depósito. Los bancos en línea están funcionando muy bien pero están pidiendo algunas garantías como estos documentos para tenerlo. A ver qué más tenemos aquí. Ok, entre los gastos antes se podía incluir gastos de nómina, intereses de hipoteca, alquileres, servicios como agua, teléfono, electricidad, etcétera. Ahora también se puede incluir los gastos que usted hubiera ocasionado si su negocio o su actividad fue lastimada por los actos vandálicos del año 20. Recuerdan que hubo zonas donde se manifestó gente por ciertas circunstancias y dañaron negocios, dañaron empresas, incluso kioscos, dañaron muchas cosas y usted reparó eso y el seguro no lo cubrió, esos gastos los puede recuperar también, digamos, los puede incluir como gastos elegibles para el PPP. Ok, ahora vamos, no sé si se entiende porque es un poco redado, pero lo que he hablado es el PPP 1, pero en la versión 2, porque el PPP se había acabado ya, lo abrieron ahora, entonces le llaman la segunda ronda del PPP. Ok, lo que acabo de hablar, que es más o menos lo mismo, pero hay que comprobar ciertas cosas como lo que les decía, que haya sido en ciertas semanas, que se haya distribuido el ingreso en 60% para para salarios, etcétera. Ahora, en el PPP 2 viene un poquito más exigente, en el PPP 2 solamente los puede sacar el que tiene el PPP 1, porque el que no tiene el PPP 1 pide el PPP 1. Ok, entonces para pedir el 2 tiene que haber pedido 1, si no tiene ninguno tiene que empezar pidiendo el 1. Tiene que empezar después, ok. Y puede pedir los 2 eventualmente, o sea, no es que porque le tocó pedir 1, no, puede pedir el 1 y puede pedir el 2, pero para hacer el 2, la pregunta es, ¿usted pidió el PPP 1? Sí. La otra es, ¿usted pidió todos los fondos como dice la regulación? Pues sí. La otra es, tiene que tener menos de 300 empleados otra vez, tiene que demostrar, al igual que en el advance, que había que demostrar que se habían bajado los ingresos en el 30%, aquí hay que demostrar que se bajó en un 25%, entre algún momento o algún quarter, algún trimestre del año 19 y el año 20. Ok, y bueno, tiene tiempo para aplicar desde enero 13 que pasó hasta marzo 31. Los 2 son perdonables, condonables, que sería la palabra. Los 2 se pueden perdonar, la aplicación para el perdón es muy sencilla, básicamente consideramos que todos los que tomaron el PPP de manera legítima, de manera siguiendo las normas, van a ser perdonados en su totalidad, los 2. Así que los que no sacaron, fíjense si les aplica, fíjense si están con una merma de sus ingresos y hagan la aplicación. Muchos de los bancos, como han habido tantos cambios en esta 10 días, yo les diría que en los últimos 10 días fue la locura, no han puesto a disponibilidad las páginas de sus bancos, están diciendo vamos a parar por lo menos hasta el día X de febrero porque tenemos que rehacer la plataforma para que puedan ustedes aplicar. Entonces, muchos de los bancos están frizados, así que vamos a esperar unos días, pero si son compañías, yo les diría vayan haciendo la tarea. ¿Qué es la tarea? Primero, fíjense si su banco todavía es elegible para el PPP 2 o para el PPP 1 segunda tanda, porque como hubo tanto fraude, como hubo tanto problema, no todos los bancos han querido continuar y no todos los bancos han sido aceptados para continuar. Así que primero hay que asegurarse que su banco anterior sigue siendo el que puede aplicar. Y luego tiene que hacer su tarea, tiene que hacer sus estados, tiene que ir recopilando la información del año pasado, de sus ingresos y egresos, y los del año 19 para poderlos comparar. Y de preferencia mes a mes. Otra cosa en que los clientes que ya estamos preparando tienen problemas es en los estados bancarios. Acuérdense que los estados bancarios están a veces a disponibilidad seis meses, pero usted va a necesitar incluso los del año 19. Así que si tiene que pagar esos fees, vaya pagándolos. Si el banco se demora dos semanas, vaya haciéndolo ya. Si puede entrar en línea y conseguir desde enero del año 19 hasta diciembre del año 20, perfecto, mes a mes. Pero vayamos haciendo la tarea porque tenemos que comparar si ha habido pérdidas del 25% en un caso y 30% en el otro. Así que aunque los bancos estén cerrados, no podemos parar la marcha. Lo último, ya para despedirme porque se van a cansar, es, acuérdense que el PPP da el 2.5 del salario mensual, ¿no? Si la compañía tiene 80.000, se divide entre 12, se multiplica por 2. Eso es lo que le dan. Pero los hoteles y los restaurantes con la nueva ley tienen 3.5. Lo mismo, dividen entre 12, pero en vez de multiplicar por 2.5, multiplican por 3.5 para favorecer la industria del turismo y de la hotelería y de la alimentación. Aquí pregunta Sandra Omar, lo que está explicando es que, por ejemplo, si del EIDL recibimos 1.000 de avance, pudiera ser elegible para recibir los 9.000 restantes. Sí, efectivamente, pero acuérdense que pues las condiciones se han puesto un poquito más demandantes porque tiene que comprobar que vive en un área de ingresos bajos, que ya van a salir las tablas de dónde y tiene que comprobar que sus ingresos bajaron en algún momento del año comparado con el año 19 en un periodo de 8 semanas que son 2 meses. Un poquito más exigente, pero digamos, yo creo que con una finalidad de que no se haga ese festival que se hizo al comienzo, ¿no? Sí, al principio fue la locura. Fue de loco, sí. Y nada, estamos para servirlos si necesitan alguna otra información, siempre nos pueden seguir también en nuestro Instagram at pbstagcenter y siempre vamos a estar haciendo charlas, mañana también tenemos otra conferencia que vamos a participar, así que infórmense, infórmense mucho, hay mucha gente en español dando las conferencias y las charlas, así que hay que estar enterado. Siempre procure conseguir un profesional del área, porque veo que ahora todas las personas quieren hacer charlas al respecto, agentes de real estate, de personas que son ITs, también están haciendo esas charlas, yo les aconsejaría que sea más bien una persona o que está en el área de los impuestos, que está en el área de la contabilidad, para que puedan escuchar una charla un poquito fiel a la realidad, ¿no? Y si hay alguna pregunta más, Rosemary, con mucho gusto, si no, pues... Sí, te voy a ir haciendo unas preguntitas aquí que me hicieron antes para contestarle. Ok, hola, buenas noches, una persona casada con asilo, político, ¿puede hacer los taxes separados o no es conveniente? Los taxes presentes... Creo que son más como... Como una pregunta para... Dos cosas, ¿no? Estar mezclando el escenario creatorio con el tipo de declaración que puede presentar. Yo me voy más... Sí, eso es más una pregunta hacia un abogado de inmigración. No necesariamente, porque el abogado de inmigración no lo va a enfocar en lo que es la parte tributaria. ¿Qué es lo que va a determinar si es una buena jugada o no? Para empezar, las personas presentando por separado es el peor escenario, el peor filing status. El mejor, digamos, que es casado presentando en conjunto. El siguiente sería cabeza de familia. Después sería viudo. Después sería soltero y el último es casado por separado. El casado presentando por separado, si la persona tiene niños y tenían social security, prácticamente va a perder el mejor de los créditos. Si o casado presentando por separado, no le aconsejo a ninguna familia que tenga niños abajo y obviamente tenga social security. Tal vez podría ser un poquito beneficioso cuando son personas mayores y uno tiene más deudas, digamos, deudas donde le van a retener el reembolso, ¿no? Pero si es un asilo probablemente todavía, bueno, los que ya le dieron el asilo sí tienen social security. Yo le diría que no. Que no es favorable el casado presentando por separado. Aquí hay otra preguntita. Me hicieron la solicitud de ley TIN y de impuestos 2019. La contadora no me quiere entregar nada. ¿Cómo puedo hacer? No sé qué hacer para declarar mi 2020. ¿Cómo que no le quiere entregar nada? Bueno, eso es increíble. Un profesional no puede quedarse con una copia. Para empezar, todas las personas que hacen una declaración de impuestos tienen que pedirle a su preparador una copia de la declaración que presentaron al IRS. Y también para hacer la transmisión ustedes debieron haber firmado un formulario. Si estos dos pasos no se hicieron, corran. Porque algo raro está pasando. Acabo de, bueno, ayer me llamó un contribuyente y me dice, mira, ¿te acuerdas que te llamé que mi estímulo no llegaba? Es un cliente nuevo, yo no lo trabajé el año 19. ¿Y saben a quién le llegó el estímulo? ¿A su preparador? ¿A la contadora? ¿Vieja? No, si fuera un contador no hubiera hecho eso. Un contador no hace ese tipo de cosas porque uno pone en riesgo su licencia. Pero un preparador, digamos, casero, a veces, ni siquiera es por malicia, sino por desconocimiento, se pone en ese tipo de cosas. Este señor por lo menos fue honesto y se lo llevó. Pero es una falta gravísima para un profesional de impuestos que haya recibido un estímulo. ¿Qué quiere decir? Saquemos la conclusión. que el número de cuenta de banco que aparecía en la declaración del señor era del preparador. La dirección que aparecía ahí, estamos hablando de una cosa completamente ilegal. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Primero, confiamos probablemente que sí lo presentó. Si lo presentó, uno podría, los tiempos están difíciles, podría llamar al IRS y decir, yo necesito una copia o entrar a la página del IRS y pedir un transcript. Están demorando un poquito, pero si probablemente la señora ya ha estado tratando de conseguirlo, que se demore unas tres semanas más, no hay problema. Vaya a la página del IRS y ponga la palabra transcripts. Vaya a la solicitud, que uno hace una solicitud con varias paginitas a contestar. Yo voy a hacer un post con el link directo para que la gente vaya directo. El transcript funciona muy bien. Lo único que hay que hacer es uno muy cuidadoso, porque para saber que no te están robando la identidad, te preguntan cosas que tú no te imaginas. Por ejemplo, el balance de su mortgage a diciembre 31 del año 20. Uno tiene que ir a buscar sus, pero le dan opciones. Incluso sale gente que si, alguna de estas personas es un familiar tuyo, que tú creerías que ellos ni saben que ese es familiar tuyo. A mí me han preguntado así. Sí. Y es, mira, porque quedan diez, sí, quedan diez minutos y hay varias personas que hicieron preguntitas antes. Mira, en la página del DEO hay una parte que sale una cantidad recibida y uno que dice retención de income. Esa es la que quitan del dinero recibido o lo que van a quitar de los taxes. Lo que le van a quitar a su unemployment para los taxes. ¿Qué hace el DEO? Si tú tenías que recibir 300 por decir algo, vas a recibir 280 porque te van a tomar 20 dólares y lo van a mandar al IRS. Cuando venga tu forma 1099G, esos 20 dólares de todos los cheques van a estar en la casilla 4. Cuando te haga la declaración de impuestos, eso ya es un pago de tu posible tax. ¿Se entendió? Me imagino que... Me imagino. Vamos a esperar que responda. Mira, solicité mi número ITIN para declarar impuestos, pero llegó mi Social Security. ¿Con cuál documento declaro los impuestos? El Social Security. El Social Security. Bendecida que tiene su Social Security. Y le aconsejo nunca más usar el ITIN. Guárdelo en un lugar seguro, que no sea sujeto de fraudes y demás, pero su Social Security es lo que tiene que usar desde el momento que llegó. Sí, o sea, acuérdense que el ITIN es un documento simplemente para reportar impuestos, pero con eso no tiene ningún beneficio. Tiene que tener su Social Security, el contribuyente, el cónyuge y sus niños para poder tener los beneficios. Ok, aquí hay. Leí que las personas que les dio COVID o cuidó a un familiar con COVID puede tener algún subsidio en los taxes. En los taxes no, pero en el empleador, digamos. Esto se llama el beneficio del Family Leave. O sea, el empleador le permite ir a esa persona a su casa con salario para que cuide de sí mismo y de su menor que tiene o tiene está propenso a tenerlo o tiene el COVID. Pero la misma persona no, es el empleador. ¿Cuál es el beneficio, digamos, que sale de eso? Que aunque no va a estar trabajando va a recibir salario. ¿Se entiende? Porque el empleador te puede decir, bueno, ve a casa y cuida a tu niño, ve a casa, cuídate, haz tu cuarentena dos semanas. Pero si el empleador está al tanto de los beneficios, no hemos hablado de todo eso para los empleadores porque asumo que estamos hablando más a tipo individual, pero si el empleador está al tanto, él puede decir, mira, María, ve a casa, tómate dos semanas porque este beneficio es para dos semanas. Ve, te voy a pagar esas dos semanas aunque no trabaje. ¿Por qué? Porque la ARS le va a reembolsar al empleador, pero es a nivel empleador. Entonces, muchos de nuestros empleadores no están muy al tanto, sobre todo la comunidad hispana no se documenta mucho y si ustedes han escuchado esto, coméntenle al empleador y decirle, mira, si yo tengo esta circunstancia que la estoy teniendo, necesitaría que me dejes ir con salario y entiendo que la ARS tiene un beneficio para que el empleador recupere el dinero que me pagó por el tiempo que no trabaje, pero se tienen que dar las decisiones, ¿no? Aquí hay otras dos preguntitas. Abrí en el 2019 una LLC. ¿Ha estado inactiva? ¿Qué debería ser? No he trabajado absolutamente nada en la compañía. Bueno, si la LLC es una LLC single member es diferente y si tiene multiple members es diferente. Si es una LLC single member prácticamente no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer, tal vez desactivarla o disolverla en el estado de la Florida para que no sigan corriendo las multas o el annual report se haga cada año demandando porque lo que pasa con la Florida es que si tú no le pagas el annual report te espera hasta septiembre si en septiembre no pagaste te hace una disolución administrativa y te pone el letrero, ¿no? Disolución administrativa prácticamente por falta de pago. Entonces uno puede entrar a la página y dar una disolución voluntaria y nada más. Cuando es single member no hay mayor problema. Ya si es una multiple member hay un proceso de disolución, de liquidación, etcétera. Tanto para la Florida como para el IRS. Ok. Aquí hay otra voy rapidito porque quedan poquititos minutos. Ajá. Mi esposo es el que va a declarar taxes en... Él me puede incluir en su declaración yo no tengo social security solo tengo un ITIN. sí. Sí, lo tiene la puede incluir claro que sí pero ya sabemos que el subsidio no le va a caer a ella. El subsidio va a ser para el cónyuge y para los niños probablemente. Correcto. Ajá. Ok. Las personas que no trabajaron en todo el 2020 tienen opción de recibir un tercer estímulo en caso de que lo aprueben. gracias. No sabemos todavía las reglas del tercer subsidio pero sí porque no está relacionado directamente a que tengan que tener ingreso. Acuérdense que esto está hecho para sobrevivir la pandemia. Y la última preguntita que tengo acá es ¿cuánto es lo que debería ganar un dependiente para que pueda declarar como independiente? No hay un debería pero digamos no puede ganar nunca ni siquiera la mitad de lo que ganan sus padres. Tendría que ser ¿me entienden? Ahora si quiere desprenderse de sus padres por otras razones puede hacer con cualquier ingreso. Puede ser puede que tenga tres mil dólares de ingreso pero legítimamente es un dependiente pero está optando por hacerlo así. Ahora si hay una polémica entre el padre y el hijo el ayaro le va a dar la razón al padre porque legítimamente es un dependiente pero es muy raro que entre padres e hijos haya polémica pero cualquier ingreso que el niño haya tenido hace hacer su declaración por separado. Hola tuve un bebé el año pasado solo con el ITIN puedo obtener un cheque por el bebé. No el bebé si lo tuvo en este país tiene social security desde el momento en que el médico dice que nace con vida. O sea que asumo que la señora está hablando de un bebé nacido en otra parte. Si el bebé nació en otra parte ninguno de los dos tiene social security no van a tener ninguna opción. Pero si el bebé nació yo por ejemplo y si el bebé nació aquí y ella tiene un ITIN tiene que hacer los taxes con el ITIN y entonces claro que sí para el bebé pero solamente le cae el segundo no el primer rapidito danos tus datos que me están preguntando cuál es tu número de teléfono tu correo electrónico todo lo que quieras decir porque nos queda un poquito de minuto. Bueno les esperamos en la oficina la tenemos en la oficina en Pembroke Pines en frente de los moles estamos en el 109 00 Pines Boulevard el teléfono es 954 252 7813 y también nos pueden contactar en Instagram en Instagram en at PBS Tax Center y les espero para personas personas de otros estados te pueden contactar para hacer los taxes nosotros trabajamos hace más de 17 años en la industria y trabajamos para todos los estados de la unión y tenemos cierta especialidad en forain personas personas que son del exterior con ingresos aquí allá con compañías aquí y allá y demás así que los esperamos perfecto Marta muchísimas 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 gracias por darnos esta mira dos horas dos horas y todavía queda información por hablar pero bueno claro esto es un pedazo creo que la gente está súper feliz con la información ya yo la voy a empezar a compartir la voy a poner en nuestro youtube para que el que no vio la primera parte pues la vea igual está aquí en nuestro instagram te agradezco mucho mucho por el tiempo yo les voy a poner la información de Marta en las historias tu instagram Marta es arroba pbs tax center ¿verdad? tax center así que arroba pbs tax center Marta es súper genial es mi contadora linda y la verdad este para hacerle rapidito ella les va a aplicar todo con lujo de detalle lo que no entiendan con letricas y con palitos si no entienden así que acuérdense que se las recomiendo profesora de la ley de impuestos en el IRS por muchísimos años así que mi vena de profesora la aplico ahí y explico todo la ley de cada declaración yo siempre le digo a las personas que tú estuviste con el IRS porque eso obviamente la gente se queda mucho más tranquila porque dice lo va a hacer lo correcto porque yo sí he visto que hacen la gente me dice no a mí me dieron 20 mil dólares para atrás ya va si tú estás igual que yo pero bueno nada te agradezco mucho por tu tiempo y bueno vamos a cuadrar en cualquier otro momentico que salga algo nuevo y tú tengas tiempo y nos regalé una horita más de tu tiempo claro que sí claro que sí un placer y mucha suerte bueno mira te saludó tu cliente de Cancún ah bueno Virgo Pizca Virgo Pizca oh bueno tenemos clientes en varias partes del mundo Argentina Venezuela muchísimo Italia Brasil España México Perú Colombia así que muy bueno bastante clientes en todas partes un placer de atenderlos cuídense bueno un placer Martica cuídate mucho muchos besitos y nos vemos pronto hasta luego bye bye dale